Bueno señores, de nuevo en Sushi Toto, vamos a ponerle la alarma al Lamborghini Diablo porque no sé qué se hizo mi familia, aquí ando en Sushi, vamos a ver qué hacemos ahora si es que quédense para ver las imágenes de lo que vamos a hacer el día de ahora Ay, gracias por estar acá Bueno ya vine a encontrar aquí a mi familia, aquí con un amigo, esta es la señora que fue alcaldesa de aquí en Anoa, él es el señor Adán, amigo de mis padres desde infancia y él tiene un negocio, nos podría decir acerca de qué es su negocio Pues tratamos la manera de tener souvenirs, cosas de acá de Sushi Toto, tenemos las velas aromáticas para los fieles católicos y las que les gusta, pues tener también olorosa su casa, tenemos desinfectantes y limpieza de personal también tenemos la parte de perfumes, perfumería, yo también hago perfumes, ya vamos a ver si negociamos todo lo que es souvenir, como les decía, camisetas alusivas a Sushi Toto y a El Salvador Son productos nostálgicos que vienen en relación al pueblo de Sushi Toto Ok, ustedes tienen alguna página en Facebook Química y Arte Sushi Toto Química y Arte Sushi Toto, ahí va a aparecer en las pantallas para que lo puedan visitar, que lo sigan Aquí tenemos nuestro... Ok, este es el nombre del negocio y lo que ellos nos están brindando Ya llevamos nosotros nuestros productos Así es que si vienen, si vienen, como ven, estamos justo atrás de la iglesia No hay donde perderse Es la tercera avenida norte Ya la dirección es, sería la tercera avenida norte Sí Entonces, vamos a hacer unas tomas para que vean todos los suscriptores Los diez mil suscriptores que tengo Que entre ellos van ellos tres y no ven mi video Espérame, espérame Hay que mostrar todos los... Los productos Los productos sigamos al puerto san juan van a disculpar si el vídeo nos queda muy bien pero ando con mi familia estamos disfrutando donde podemos porque estaba bien complicada la situación siempre con todas las precauciones de vidas pero pues yo trato de matar dos pájaros de un tiro ando con ellos porque ellos pues han pasado mucho tiempo encerrados y tratamos la manera de de no ir a lugares muy aglomerados va pero ya van a ver ustedes que ahorita pues hay mucho mucho muchas personas acá voy a tratar de grabarles y ponerle algunas imágenes que para que vean cómo es de bonito el puerto san juan y lo que comemos así es que muchas gracias por estar acá en el vídeo viéndolo y ahí van a quedar las tomas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está acabando con la vida de muchas personas, así es que pilas ahí, ¿verdad? Tomen las precauciones necesarias y pues los dejo con estas imágenes súper impresionantes de mi pueblo y del lago de Xuxitlán. Aprovechando los viajes, tengo mi chulera, que digo, mi prima, que me soba. ¿Qué estudias de Morphysio o qué? Morphysio. ¿Qué estudias de Morphysio? No estoy hablando nada. ¿Qué hora lo más con el post? Sí. ¿Qué estudias de Morphysio? ¿Qué estudias de Morphysio? ¿Qué estudias de Morphysio? No sé. ¿Qué estudias de Morphysio? Morphysio. No sé. Ah, qué duro es. oye cómprame una paleta por si le caigo malo y se aprovecha por si le caigo malo y se lo acercan la cara de esto ya es la que estamos no los hayo y que lo conociste poco pero ese tengo la andara La ciudad de Guadalajara pero el muestre el behemoth es muy difícil es muy difícil pero el verano es como sin fumillos pero ya está blandando un poquito se hilo que han dejado y el sol el sur vale ¡Mai! Gracias por ver el video. 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 En esta casa me crío yo, ¿verdad? No hay juez. ¿Quién es? ¿Cómo que hay juez? No hay juez. 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 Pero el otro parque. ¿Aquí vivía mi abuelo? Aquí se crió mi mamá. En estos lados. Por aquí se crió mi mamá. En estos puertos de aquí. Aquí vivía mi mamá. Estaba pequeña. ¿Ves? Aquí vivía mamá. No hay juez. No hay juez. No hay juez. Muchísimas gracias por ver el video. He venido a climatizar el carro porque está haciendo un calor. Algo bonito. Espero que les haya gustado esta visita al pueblo. Muchísimas gracias por estar aquí. Los agradezco. Nos vemos en el próximo video. Chau.